El cilindro, ¿qué es un cilindro? Un rectángulo doblado No, bueno, sí también Yo, a mí me gusta verlo como un cilindro extruido Digo un círculo extruido Extruir una figura de 2000 cenes es tirarla para arriba ¿Vale? También como tú dices, un rectángulo Que lo gira con respecto a un eje Y te sale eso Entonces, un... Un cilindro tiene dos propiedades El radio y la altura ¿Vale? Para desarrollar el área de esto Tú tienes un círculo arriba Luego un rectángulo Que al doblarlo sobre sí mismo Se obtiene el lado, el área lateral del cilindro Y luego otra carita para taparlo Por abajo o por arriba Entonces, el área de esto Del círculo es pi R cuadrado Y el área de esto es pi R cuadrado ¿Vale? Esto es la altura Y ahora, ¿cuánto mide esto? ¿Cuánto tiene que medir? Tiene que medir lo mismo que qué Tiene que medir lo mismo que algo ¿Que el doble del diámetro de...? Tiene que medir el doble del diámetro o no Tiene que medir lo mismo que el círculo Para que cierre ¿Lo veo, no? Si no, no cierre Ustedes tienen que medir el Círculo de 0 Entonces, el área total No, la longitud de la diferencia es 2 pi R El área total es 2 veces pi R cuadrado Más El área de este rectángulo que es la base 2 pi R por la altura O si quieres sacar factor común Que se puede sacar factor común 2 pi R por R más H Entonces, tú te coges una lata Y la mides Y puedes calcular la cantidad La altura Como que R es H 2 pi R por H Déjame la regla de zona A ver cuánto mide la lata La lata mide 5 y medio Vamos a poner que mide 6 De radio 3 y de alto 11 Vamos a poner 6, 3 y 11 De radio 3 Centímetros de altura 11 centímetros Entonces, ¿cuál es el área total? Sería 2 pi por el radio al cuadrado Más 2 pi por el radio que es 3 por la altura O si quieres hacerlo en una fórmula nada más Sería 2 pi por 3 por el radio más la altura Que a lo mejor esta sale más barata 2 por pi por 3 por 14 263,9 Centímetros cuadrados De latón Porque es lo que está hecho esto Hace falta para Para hacer una lata Y ahora el volumen de un cilindro De esta figura Es el área de la base Por la altura El área de esto Por la altura Entonces, en este caso sería Pi El área de la base por la altura El área de la base por la altura Sí Bueno, pues en general El área de la base por la altura Para el caso del cilindro Como la base Pi por el radio al cuadrado Por la altura Que sería X pi por 99 311 Centímetros cúbicos ¿Vale? Fetec nota 333 Que es lo que dice que tiene Porque me di un poquito menos de algo ¿Ok?